¡Feliz día a las mamás! No sé cuándo va a subir este video, pero feliz día a las mamás y el día a la madre. Vamos a hacer unos sescones que son súper fáciles. Unos sescones de Doña Petrona. C de Gandulfo. Harina. ¿Qué harina estoy usando? Yo hoy le puse blanca flor, harina leudante. No tiene que ser blanca flor, leudante. Esto es un poquito de polvo de hornear. Si usás harina común le pones un poquito más de polvo de hornear. A mí me gusta usar harina leudante. Y también puede usar harina leudante sin ponerle polvo de hornear. No es necesario. Y manteca cortada en cubitos así pequeñitos. Fría, bien fría. Y lo que vamos a hacer ahora es... Arenarla. Acá. Podés empezar si querés así con un tenedor. ¿Ves? Y después le vamos a meter la mano. Así. Así. ¿Sí? Y la vamos a arenar. Así que me quedo haciendo esto un cachitín. Esta es re fácil también. Súper rápido. Ya está el horno prendido. Acordate siempre de tener el horno prendido. Acordate de... También mientras que hago esto, suscribirte al canal. Mientras que yo me quedo haciendo esto, te vas, te suscribís, tocas la campanita, le pones like. Haces todo. Lo compartís. ¿Sí? Y tal vez te aparezca un mensajito de cafecito. Podés comprar un cafecito que es para apoyar a la página. Sí. Es una manera de ayudarnos. Y nada. Listo. Sigo con esto. Nos vemos en un segundito. Adiós. Mirá, Vale. ¿Ves? Como queda como arenita. Viento. Azúcar. El bocate. Sí. ¿Se entró, entró? Sí. Sí. La mueves un pendejésimo. Sí, mirá. Tirín, tirín. Listo. La mezclaste. ¿Sí? Sal. ¿Cuánto le vamos a poner sal? Una pizca. Una pizca. Tres gramos, cinco gramos es una pizca. ¿Sí? Ok. Ahora. Dos huevin. Producto hábico. Producto hábico. Los batizo un poquito al centro. Y leite. Una taza de leche. Vamos a ir agregándole y dejando un poquito afuera por las dudas. Para ver cómo resulta esto. Acordate que esta masa no la vamos a amasar. La vamos a mezclar. Y apretujar como apretujaste a tu novia en la primaria. ¿Entendés? Así. La vas a mover así. Ahora la vamos a bajar a la mesada. Hoy como no hay que amasar, amasar. La vamos a bajar acá. Esto lo sacamos. Y vas a poner un tocho. Así. Y la bajas. ¿Vas fácil hasta ahora? Sí. Bien. Si querés ver el final podés ir depositando en nuestra cuenta internacional. Ahí. Mirá. La vas a juntar así. ¿Ves? Ya está. No precisas más. Porque el es con se tiene que desarmar. Lo vas a ir apretando así para que junte todo esto. Nada más. Sin amasar. Porque si lo amasar se derrite en la mente. Tal cual. Sí. Te ensucias mucho como yo. Bueno. O te fue limpiar. Después llamamos a Juanita. Ya que es la receta de doña Petrona llamamos a Juanita. Pero no vive más Juanita. Sí. Sí. Vive en tu corazón. Pará. ¿Qué pasa? Voy a buscar el... Acá. El cornet. Para levantar bien todo. ¿Ves? Y ahora lo podés estirar con un palote o con la mano. Como quieras vos. Lo voy a dejar en la heladera un cachito. Vamos a dejarlo por lo menos 20 minutos en la heladera. Ya. Lo meto ahí mismo. Lo pongo ahí. Y lo llevo 20 minutos a la heladera. ¿Ves como queda? Ajá. Y... Vengo y lo estiramos. ¿Sí? Bueno. Dale. Al toque. Chau. 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 Si le gusta mire al techo. Vamos a... Estirar este... Esta situación. Ajá. Que ya estuvo unos minutillos... En la heladera. Y... Lo podés estirar entonces, como te dije. A dedo. Y que te queden más. Viste que los scones es una cosa que queda lindo cuando son medio así como desprolijetes. Y si no, así un poquito. Ves que está todo como... Cuarteado. Pará porque voy a buscar para que no se mupee esto. Lo estiras un poquitín. Del autor que vos quieras. A mí no me gustan muy bien. Muy, muy altos. Y no me gustan... Particularmente los que hacen... Así. Cerrados. Me gusta esto que es... Un scone común y corriente. ¿Sí? Por eso lo usan para rellenar. Sí, pero este también se puede rellenar. El tema es que... A mí no me gusta. El otro abierto. Bueno. Vamos a suponer que ahí me gustó el autor. Y lo vas a hacer así. Subfui. Suponte. Hop. ¿Ves? Ajá. Y vamos a agarrar esta. Y también le vas a tirar así. Suficiente. Un poquito. El horno está a 180 grados. Entonces. Yo me voy a quedar ahí cortando estos. Los voy a poner acá. Los voy a llevar al horno. Y van a estar hasta que se dore la base. No te digo cuánto porque depende del alto que lo hagas. Se dore la base. Ahora los vamos a pintar con huevo. Voy a batir un huevo. Casi me olvido decirte eso. Igual no es necesario, pero... Lo voy. Bato un huevito. Los pinto. Y va al horno hasta que se dore la base. No los dejes que se quemen demasiado porque te van a quedar seco. ¿Sí? Dale. Mira. Sigo cortando. Y ahora en un segundito nos vemos. Chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Quince minutos. Horno, 180 grados. Mirá, este es un que me quedó así, un cacho de masa. Quiero que no te des... No, quiero que no te des una diferencia, más allá de que yo siempre hago las cosas así. ¿Verdad? Mirá la base, la llegas a ver, ves que está apenas marcada, apenas, entonces fíjate entre estos, estos que lo hice un pendejésimo más alto, apenas, pero quiero que veas la diferencia de su parte superior, porque estos están así craquelados y estos están así, tal cual, estos hice la primer tanda, esa primera vez que enroscamos y empezamos a cortar y con todos los sobrantes, lo volví a unir así, lo aplasté otra vez y empecé a cortar, entonces a medida que vos lo vas uniendo la masa se hace bien compacta y la idea es que quede así granuladita, pero tal cual, bueno, entonces estos serían los esponcitos, sí, me encantan, así tibiecitos los podés comer, vamos a abrir uno cualquiera, así a la mitad, mirá, es lo que te dije, que algunos le hacen el doblez para abrirlo, pero se abren directamente. Estos son re, hace lo que son, genial, y ya te suscribiste, porque me fui y hice vine, no, vos no, a él, a vos, que está ahí, a ella. Es catis, porque a lo mejor piensan que hay que pagar, no, a ella es catis. Es una cosa impresionante. Después cada vez que hay un video, si tocas la campanita te llega la notificación de que hay un video nuevo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Ah, che, listo, hagan esto. Ojo que no te suscribís. Yo no me suscribís, amigo. Hacigosismo, listo, hagan este, mirá. ¿Ok? Qué bellecitos. Los sescones de Doña Petrona, y ahora voy a mandar a Juanita, a mi Juanita que lave todo. Yo me voy a tomar mates, porque el agua ya casi está, voy a pagar el agua, listo, nos vemos la próxima, en el próximo video, pasen un lindo día de la mamá, si no nos vemos, igual, no sé cuándo van a ver este video, pero yo voy a comer esto hoy, chao. Chao.